La invitamos de parte de todos a visitar las páginas en internet gozoipaz.mx, sinjatora.rg en español, el canal de YouTube Shalom132, ahora nuestro radio y la página Yacuzuel en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque el tiempo es muy corto y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Avacadosh. Vamos a ver la parasha que corresponde a este Shabbat que es bendito es el nombre de Yahweh, Yitro, Yetro. Ahora, una aclaración de la parasha Beshalá. Cuando dije que fueron bautizados, porque lo dice la Tanakh, bautizados en la nube y en el mar, la situación es esta. Muchos han preguntado si dice la bendita Torah que había un muro de agua y otro muro de agua, entonces si no la nube era la parte que los bautizó, por así decirlo. Pero recuerda que esa nube no era de agua, es la Shejiná. Es la Shejiná. Independientemente de ello, ellos fueron bautizados. ¿Amén? Entonces recuerden que la nube no era de agua, sino la bendita Shejiná del Avacadosh. Ahora, en esta parasha de Yitro, vamos a aprender, bueno, va de Shemot 18, verso 1. Vamos a abrirnos a Tanakh, amados a Him. Va de Shemot 18, verso 1, a el capítulo 20, verso 26. Ahora, ¿por qué están así las parashot? ¿Por qué dicen, bueno, de tal verso a tal verso, de tal capítulo a tal capítulo? ¿Por qué así y no se corta un capítulo? O sea, termina en un capítulo X, o sea, cerrado, digamos. ¿Por qué en el original hebreo no hay capítulos, ni versos, ni pasukim? ¿De acuerdo? Sino que es hasta donde termina una idea. ¿Amén? Entonces serán sabios realmente y la casa de Israel es de Judá, perdón, es muy sabia, porque ellos saben dónde abrir y dónde leer. Ahora, esta parasha lleva el nombre de un gentil, como tú te das cuenta, porque es una enseñanza tremenda de la conversión de un gentil. Es decir, es una enseñanza muy grande la que hay en esta parasha, de la conversión de un judío, de un gentil, perdón. Ahora, hacerse judío, hacerse israelita. Recordemos que hay otra, un libro, ya no nada más ahí es una parasha, sino es un libro, por ejemplo, de una mujer como Ruth, que era Moabita. ¿De acuerdo? Ahí nada más no es una parasha, sino es un libro. Ahora, ¿por qué el Eterno permitió que quedara escrita en la Torah la conversión de un gentil como Yetro, como Itro? Porque es un ejemplo, para los que les gusta ir anotando las ideas, es una sombra de lo que habría de venir. Así como las fiestas son una sombra de lo que ha de venir, era una sombra de la conversión de la casa de Israel, mezclada, lógico, entre las naciones. ¿Amén? Quiero comenzar esta parasha diciendo, amados preciosos, preciosos en el Eterno, Yahshua, que Yahshua dijo, muchas viudas había en Israel en la época del Iseo. ¿Sí recuerdan eso? Ya lo vimos. Pero fue enviada a la viuda de Zarepta. Muchos leprosos había en Israel, pero no fue el llamado sino a Anamán. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Por qué estaba diciendo Yahshua jamashía eso? Porque la casa de Judá en aquel tiempo ya estaba totalmente dura, endurecida. ¿Por qué no decirlo en terquedad con sus mandamientos de hombres, con sus tradiciones? Y entonces la enseñanza que les está dando Yahshua jamashía, a ti que te gusta el Brijadashah, porque el Brijadashah es la palabra misma, es la Torah hecha carne, la palabra hecha carne. Está diciendo que si había muchas viudas y no fue enviada sino a la viuda de Tiro, y muchos leprosos sino a Anamán. Entonces la enseñanza es clara. Aquel que es Israel y no quiere nada con el Eterno, el Eterno voltea su mirada, es un decir, y llama a un gentil para que se arrepienta y a ese lo salva. Aunque el otro tenga sangre judía y venga directamente de la línea de Abraham. Entonces esta parasha nos habla del amor de Yahweh por los gentiles, por los Goyim, para los que les gusta anotar. Esta parasha en especial nos habla del amor de Yahweh hacia los gentiles. Lo digo con todo cariño, amor, respeto, porque hay muchos hermanos que no tienen ni un solo apellido cefardita. Ellos tienen apellidos que vienen del idioma o de la lengua mexicana como tal y ellos no se tienen que sentir excluidos porque son Israel. ¡Aleluya! O sea, ellos no tienen un apellido como Torres o Gómez o Jiménez, etc. Ellos tienen puros apellidos de acá, de México. Sin embargo, independientemente si fueron cambiados o no sus apellidos, esta parasha es un consuelo para todo gentil que quiere abrazar la Torah de Yahweh y se vuelve hijo del Eterno. Es una parasha de mucho amor esta parasha de Itro. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ahora, en Shemot 18, verso 1, ¿lo tienen? Oyo, Itro, príncipe de Madian, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo y como Yahweh había sacado a Israel de Mishraim. ¿Todos? ¡Omen! No, 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 no. Con fuerza, con agradecimiento de que estamos vivos y respiramos todavía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí? ¡Omen! Ahora, la aclaración es esta. ¿Sí, sí me escuchan bien? Ok. Oyo, Shema, Itro, príncipe, ni siquiera dice sacerdote o Coen, Coen menos, porque solamente le correspondía a Israel. No, dice príncipe. Entonces, no dice Coen, no, tampoco dice sacerdote, príncipe de Midian. Entonces, ya anótenlo en sus apuntes, príncipe, o ahí en tu Tanaj, príncipe. ¿De acuerdo? Ahora, como era un príncipe, entonces sacamos varios puntos como conclusión. Uno, no era cualquier persona. Iba a ser una persona que iba a influir en miles de miles de personas. No era una persona cualquiera. No era una persona cualquiera. O sea, todas las personas son importantes, pero el Eterno sabe a quién llamar y por qué. Aquí llamó a un príncipe gentil. ¿De acuerdo? Dos. Entonces, tenía, por así decirlo, un alto rango. Un alto rango. Aleluya. Amén. Ahora, tres. A pesar de ser príncipe, se mostró humilde. Se mostró humilde. Y por eso vamos a pasar después ese video de qué tan grande es el universo. Aleluya. El Eterno es perfecto. Porque realmente no somos nada. Amén. Pero somos mucho para Yahshua. Bendito es su nombre. Ahora, en esta parasha vamos a ver, no vamos a ver, perdón, todo lo que ya expliqué en las parasha. Es que miren, a ver, hay sinagogas judías ortodoxas, y algunas ya son mesiánicas, que dividen una parasha en tres. Entonces, la primera parte, digamos, la primera parte la ven un año. La segunda la ven al segundo año, así para la redundancia. En la tercera, porque explicar una parasha en un solo Shabbat no da tiempo. Aunque empezáramos desde ayer y estuviéramos hoy en la mañana y ahorita en la tarde no da tiempo. Es a veces mucha lectura. Ahora, vamos a ver aquí que Hidro, siendo un príncipe, nos da una lección, la Torá a través de Hidro. Nos da una lección la Torá de Yahweh a través de Hidro. Y cuál es esa lección, anótenlo, por favor. Los pasos a seguir para un auténtico Teshuvá. Fíjense qué bonito. Los pasos a seguir para ser un auténtico Teshuvá. Amén. Aleluya. Me dicen cuando pueda continuar. Ahora, el paso número uno. Oyo. Oyo. Cuando empieza con esa palabra de Shmá, de escuchar, es eso, que escuchó. No tanto de oír, sino de escuchar. Escuchar es poner atención a lo que alguien dice. Poner atención a lo que dice una jalele, etc. Poner atención. Nosotros podemos estar oyendo otras conversaciones, pero se escucha el hablar de la gente. Pero no estamos escuchando, estamos oyendo. Escuchar es poner qué. Eso es. Ahora, escuchar es una buena cualidad. Anótalo. Te va a servir. Escuchar es una buena cualidad. Y ahorita lo explico. La mayoría de la gente hoy no quiere escuchar. No quiere escuchar una buena lección. No quiere escuchar un consejo. Parlotea rápido y etc. Hace lo que quiere. No quiere escuchar. Eso es lo grave del asunto. Ahora, la gente hoy no escucha. Oye. Cuando Yahshua HaMashiach dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, se está refiriendo a eso. Que escuche. Que ponga atención. ¿De acuerdo? Entonces, el que tenga oído para oír, escuche. Eso es lo que está diciendo Yahshua. Notando que oiga. Sino que escuche. Que ponga qué. Atención. Ahora. Yo dije que la gente hoy no quiere escuchar. Pongan atención en esto. Todos quieren enseñar. Todos quieren enseñar. Anótalo. Te va a servir. Ahora todo mundo quiere enseñar. Yo rara vez me meto a internet así para buscar alguna cosa. Consulto cosas médicas y también cosas de la Torah. Pero no me interesa. O sea, muchas cosas. Te voy a explicar por qué. Porque es una de… ¿Cómo podría explicar? De orgullo. Según me han explicado varios ajim. Que, por ejemplo, si alguien sube un tema. A mí déjenme aparte. Pero si alguien sube un tema. Esa persona saca el tema así tal como está. Hasta con puntos y comas. Y después lo da y lo sube a internet para que vean que es el gran maestro. Eso no está bien. Eso no está. Debemos de ser humildes y escuchar al que sabe. Eso es una buena cualidad. Entonces, actualmente nadie quiere escuchar. Todos quieren enseñar. Pero tú le preguntas a uno de esos que aquí en México le llaman se piratea. O sea, como que se roba los estudios de otro. Y lo sube a internet. Tú le preguntas. Oye, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo? ¿Yo lo dije? No se acuerda. Porque nada más copia y pega. Así como ustedes le hacen para algunas cosas éticas. No estoy diciendo que lo hagas de mala fe. Sí se entiende. Copia y pega. Ya. Mandamiento de esto. Copian y lo pegan. Ahora voy a hablar de mí. Hago temas médicos porque soy médico. Pero hay otros que dicen. Ah, bueno, hablo de esto. Yo también. Dale, vámonos. Pero no son médicos. A lo mejor son ingenieros o tienen otra profesión. Entonces, eso habla de muy poca humildad. Nos falta humildad. Y vamos a aprender eso hoy en esta parasha. Ahora, cuando alguien dice, oye, oye, escúchalo, por favor, escúchalo lo que está diciendo él, el maestro, fulano, etcétera, etcétera. Escucha. Escucha. La gente piensa esto. Te voy a decir lo que piensa la gente. La gente piensa como si se rebajara por escuchar al otro. Eso es orgullo. La gente piensa que si se escucha a otro maestro de cualquier cosa, sea Torah, sea medicina, sea química, arquitectura, etcétera, 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 sienten que se rebajan. No, pero yo por qué voy a escuchar a ese. No, 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 no. Yo soy fulano de tal. Y entra el orgullo. Entonces, que no nos gane eso. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, la gente orgullosa, ¿qué hace? La gente habla y no escucha. Ah, vayan anotando las ideas para que después tú ministres. Tú no te vas a piratear este tema. Simplemente lo vas a enseñar a otros. ¿De acuerdo? Sí. Sí se escuchó. Entonces, la gente habla y no escucha. Y Yahshua dice, el que tiene oídos para oír, oiga, pero se refiere a escuchar. Entonces, oír es una cosa, escuchar es otra. Oír es no prestar atención. Se puede estar escuchando algo, pero no prestar atención. Escuchar es oír poniendo atención. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos a aprender algo muy bonito hoy, muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, ¿cómo se debe saludar a un anciano? No me estoy refiriendo a los ancianos nada más de la congregación. A una persona que ya es mayor de edad. Aquí tenemos a Jim, que son mayores de edad. Voy a citar algunos y espero que siempre prevalezcan. Por ejemplo, está el Ajulian, el Ajpedrito, la Jodoria. Entonces, hay más hermanos, no te pongas celoso. Es eso. Ahora, si yo los saludo, yo me inclino un poco. Aparte de que soy más alto, pero no es por eso. Yo me inclino porque merecen respeto y no es adoración. Y eso está permitido en la Torah. Aleluya. Ahora, vamos al verso 7. Miren, porque muchos han confundido eso. Ya ven, etcétera, adoran, porque se inclinan, etcétera. No, es que no saben que a un anciano hay que respetarlo. Verso 7. ¿Lo tienen de Éxodo 18? Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron en uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. A ver, ¿todos? Amén. Y Moshe salió a la tienda, pero ninguno me lo dejó. Se levantaron en uno a los dos, y vinieron a la tienda. Entonces, no es adoración. Es respeto. Es una acción respetuosa. Anótalo. Te va a servir. Porque vamos a aprender buenos modales también. Aleluya. Yo sé que eres educado, pero vamos a aprender más todavía. Es una acción respetuosa. Es una acción, ¿qué? Aquí Moshe no está adorando a su suegro, por favor. No. Otra cosa es lo que está en Apocalipsis, digamos en Gisalud, etcétera. O sea, cuando totalmente, o cuando llega Kefas y Cornelio sale y se le postra. Postrarse es otra cosa. Cuando se postra sus pies. No. Aquí se inclinó nada más. ¿De acuerdo? Entonces, inclinarse hacia alguien es una acción respetuosa. Alguien que es mayor de edad o inclusive que es un maestro en algo. Que enseña a alguien. La casa de Judá sabe muy bien esto, porque ellos han sido educados de una manera diferente. A sus morim de Torá, ellos se inclinan. Es decir, hay mucho respeto por ellos. Y eso debe de ser. Ahora, el hecho de mostrar respeto no quiere decir que tú seas menos que el otro. Anótalo. Cuando tú haces una señal de respeto, tú no te rebajas. Ante el Eterno subes. Aleluya. Todas las acciones las ve el abacados. Si yo me inclino por saludar a estos lindos hermanos que mencioné. Y hay otros hermanitos y otras hermanitas. Si yo me inclino, estoy mostrando respeto. Pero, vamos, yo ni siquiera pienso que soy menos o más que ellos. Somos iguales ante el Eterno. Pero la gente piensa que por inclinarse a alguien ya la persona es menos. O por escuchar a alguien ya es menos. No. Otra acción es, en este caso, aparte del respeto, es decir, he aquí un servidor. Eso es muy bonito. Anótalo. Si yo me inclino, entonces, estoy para servirle. Ah, pero ¿por qué el roe se va a inclinar ante otros, no? Para saludarlos. No, debemos demostrar humildad. Aleluya. Es decir, he aquí tu servidor o su servidor si le hablas de usted. Aunque en hebreo no hay usted. Es como el inglés. En hebreo no hay usted. Porque muchos dicen, pero es que cuando tú dices Baruja, Baruja-ta, ¿qué estás diciendo? ¿Bendito es usted? No, no hay usted en hebreo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es señal de ser un servidor. Ahora vamos a leer el verso 8. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. A ver, ¿todos se lo echó? Amén. Moshe contó a su suegro todas las cosas que había venido en el Evangelio, y a su iglesia, y a su iglesia, y a su iglesia, y a su iglesia, y a su iglesia. Ahora, aquí un punto. Contó Moshe. O sea, él contó. ¿Qué contó? Todas las tribulaciones que pasaron y cómo los libró el Eterno. Los libró de todo. Los libró de todo. ¿O no? ¿Sí? Contó Moshe. Ahora, ¿por qué está esto en la Torah? Porque nuestro testimonio personal hay que contarlo. Anótalo. Cada cosa en la Torah tiene una enseñanza tremenda. Nuestro testimonio personal hay que contarlo. Aleluya. Entonces, contó Moshe todo lo que hizo el Eterno. Las tribulaciones, los peligros. Y cómo los libró el Abacadosh. Los libró de todo. Pero la enseñanza en sí es que nuestro testimonio personal hay que contarlo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a servir que otros hermanos o otras personas se animen. Es un decir. Los tocará el Ruajacodis. Dice Yahshua HaMashiach. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo dice? Es lo que hizo aquí Moshe. Estaba contento Moshe. Más que contento, con gozo. Aleluya. Por cierto, hace ocho días entró una Jot y me dijo. Roy, ¿le puedo contar unos sueños? Sí, me contó unos sueños muy proféticos. Pero también en el sueño vi unas, y vi tres letras. La letra Resh. La letra Hei. Y la letra Shin. Y ella las dibujó. Dice, yo no sé mucho de cómo escribir, pero ella las dibujó. ¿Qué es? Le digo. No, no sé. Pero déjame consultarlo con el Eterno. Fíjate lo que dije. Déjame consultarlo con el Eterno. Entonces, el consultarlo con el Eterno puede ser directamente o con alguien que tenga una unción también especial para eso. ¿De acuerdo? Aparece esa palabra nada más una sola vez en toda la Tanaj. Salmo 45, verso 2. La boda de Mashiach. Tremendo. Cuando yo les ministre, porque tengo los salmos listos ya. Cuando yo les ministre lo que es el Salmo 45, es una bomba ese Salmo. Y en el Salmo 45, verso 2, aparece la palabra Rahash, que es lo que esta hermana vio. Y esta palabra quiere decir rebosante de gozo. Porque viene el Mashiach. ¿Qué manera de hablar tan hermosa del Eterno a una hija de Israel? Ella no sabía. Y yo cuando veo las letras digo, dice, y es que se movían las letras, Rue. Bendito es el Abacadosh. Él está avisando que ya viene. Y que debemos de estar rebosantes de alegría. No con esa cara. Aleluya. 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 Rahash. Rebosante, rebosante de alegría. Ya viene Yahshua. Falta poco. Persevera. Qué tremenda manera de hablar del Abacadosh. Ahora, si de la abundancia del corazón habla la boca, Moshe lo iba a contar, pero con todo el gozo. Y yo creo con Rahash, que es rebosante. Aunque solamente les digo, esa palabra aparece una sola vez en toda la Tanakh. ¿De qué está interesado Moshe aquí? Está interesado de que su suegro conozca al Elohim de Israel. Pero vamos, ya había oído algo. Dice, porque el verso uno dice, o yo. Pero aquí ya está escuchando todo el testimonio de Moshe. Entonces, Moshe está interesado en que su suegro conozca toda la verdad. Y la verdad es Yahweh. Yahshua ha-Mashiach. ¿Omen? Tú tienes que estar interesado en que otros conozcan a Yahweh. Verso nueve. Y se alegró Hitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel. A librarlo de la mano de los egipcios. A ver todos en nueve. ¿Omen? Aquí dice que se alegró. A ver, haz de cuenta que Moshe hubiera salido, mira, y se inclinó, y lo besó, etcétera. Por respeto, ya vimos todo eso. Hizo esto, el Eterno hizo el otro. Ajá, sí, ajá, sí. ¿Dónde están mis camellos? Mucha gente te ha tratado así o no. Tú le estás hablando de la Torah. Ajá, oye, ¿dónde quedó mi portafolio, etcétera? No te hacen caso, no nos hacen caso, no están interesados. Lo maravilloso aquí es que Hitro, siendo gentil, estaba interesado en escuchar. Por eso cantamos el Ismael Israel. Y se alegró. Verso nueve. Ya lo leímos. Se alegró, Hitro, de todo el bien. Se alegró. Nosotros debemos de alegrarnos. Hace ratito, ministré visitas y entonces yo me estaba alegrando de cómo me estaban contando su conversión. Me estaba yo alegrando. Entonces, todos nos debemos de alegrar de la conversión de otros. Aleluya. Escucharlos con calma cómo estuvo su conversión. Bendito es el abacados. Ahora, verso 10. Y Hitro dijo, bendito sea Yahweh. Ahí está. Vamos a ir por pasos entonces. ¿Cómo se hace un verdadero teshuva? Primer paso. Aceptar. Escuchar. Aceptar, escuchar. Yo acepto escuchar. Pero ya habíamos ministrado que la gente no quiere escuchar, nada más quiere enseñar. Pero les falta, nos falta a todos. Entonces, escuchemos a los maestros. Aceptar, escuchar. ¿De acuerdo? Sí. Y también aceptar. En este caso, Hitro, aceptar las palabras de Moshe. Porque una cosa es aceptar, escuchar. Y otra cosa es aceptar las palabras. A lo mejor a ti te han escuchado. A mí también. Pero no han aceptado nuestras palabras. Que vienen de la Torah. Del mismo cielo. Entonces, el paso número uno. Aceptar, escuchar. Repite eso. Aceptar. Y aceptar las palabras. Aceptar. Es muy diferente, ¿verdad? Ahora, número dos. Tener una experiencia profunda. Tener una experiencia profunda en el Eterno, en Yahweh. Y eso está en el verso nueve. Vamos a verlo entonces. Tener una experiencia profunda. Entonces, a ver. Cuando tú le platicas algo a alguien, tú notas si se está riendo por compromiso, por aguantarte, por soportarte, igual que a mí. O se está riendo de que está gozoso y empezamos a reír de gozo ante un hermano. ¿Sí o no? O sea, es muy diferente. Sí. ¿Qué más? Cuando estamos riendo de gozo por lo que al otro le pasó, que son puras bendiciones. Aleluya. Ahora, en este caso, tuvo una experiencia profunda porque dice, verso nueve. Y se alegró, hitro, de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Alegrarse es tener una experiencia con él. Es decir, como si él mismo lo hubiera vivido. Como si él mismo lo hubiera vivido. Ahora, ¿qué es lo que tenía hitro como cualidad? Anótenlo, por favor. Era un hombre sincero. Un hombre sincero. Es lo que quiere el Eterno, que tengamos un corazón dispuesto, dicen los salmos. Mi corazón está dispuesto, Yahweh. ¿Así dicen? Amén. Un hombre sincero. Con un corazón dispuesto. Aleluya. Ahora, entonces nosotros sentimos en el corazón al venir a los pies del abacadús. Porque estamos teniendo una experiencia profunda con él. ¿Qué conclusión sacamos de estos versos, al menos de este verso? Que le llegó al corazón la palabra de Moshe, por la experiencia que tuvieron, le llegó al corazón de Hitro. Por eso se alegró. Anótalo, le llegó al corazón. Anótalo, le llegó al corazón. Es muy importante. Por eso nuestros familiares todavía no creen. Porque no han tenido experiencias profundas con el abacadús. Dios nos oyen, pero no nos escuchan. O nos escuchan, pero las palabras no les interesan. El paso, entonces el primer paso fue aceptar. El otro paso, el segundo, tener una experiencia. El tercer paso, bendecir el nombre del abacadús. Eso es el verso 10. Es lo primero que salió de su boca. ¿De acuerdo? Ahora, yo al estudiar la bendita Torah, esta parasha, cuando uno ministra la Torah, ve uno realmente, es que los pasos son muy claros para ver si realmente la persona se está arrepintiendo. Y muchas veces, aunque la gente diga Baruch Hashem Yahweh Sebaot, no lo está sintiendo de corazón, porque no hubo una experiencia profunda, porque no escucharon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer paso es, Hitro bendijo el nombre del abacadús. Él bendijo al Eterno. Eso es muy importante. Vamos al verso 11. ¿Lo tienen? Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbervecieron, prevaleció contra ellos. A ver todos, amén. Mira, muchos escuchan. Esto se parece a la parábola del sembrador. Muchos escuchan. Dicen tener una relación o una experiencia con el Eterno. Y dicen, Baruch Hashem Yahweh. Pero en el cuarto paso, y mira, no es cuarto y quinto paso, no te vayas a confundir. ¡Aleluya! El cuarto paso, en este cuarto paso se topan todos, no todos, la mayoría de gente, y ya no avanzan para Teshuva. ¿Qué es lo que vimos acá? Verso 11. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se sobrevisieron, prevaleció contra ellos. Rechazó. Es un, vamos, él rechazó a los dioses paganos y la idolatría. Dos cosas acá. Anótenlo, por favor. Es el rechazo de Hitro a los dioses paganos y a la idolatría. Y la gran mayoría ya se queda en este cuarto paso. ¡Aleluya! En esta congregación tenemos así, por papelitos, los pasos auténticos. O sea, genero arrepentimiento. Marcos 1.15, arrepentidos y creer en la bestora, las nuevas buenas de salvación. Apartarse totalmente de los pecados para alcanzar Rahamín. Eso está en proverbios, ¿de acuerdo? Entonces, todo está, en este cuarto paso, la gente dice, ¿qué debo de hacer? Bueno, lo primero, renunciar a su religión falsa. Sí, liberación, liberación. Una oración, pero ahí nada más quedó. ¿Qué debo de hacer más? Ir, romper todas y quemar todas sus imágenes. Y todo lo que sirva de idolatría. Sí, arbolito de Navidad y esferas y toda esa cosa del diablo. ¿Qué más? Renunciar a su orgullo, es lo primero. Y ahí ya, es el cuarto paso y ahí se quedaron. Ellos son, ellos mismos son sus dioses. Este cuarto paso es bien importante, amados Sahin. Si no se rechaza a los dioses paganos, que inclusive puede ser uno mismo o el dinero, ahí ya la gente ya no puede pasar más. Ahí se quedan. Ahora, preguntémonos allá y acá. Yo pregunto, o sea, nos debemos de preguntar, ¿este cuarto paso ya? ¿Ya está? ¿Ya lo pasamos? ¿O sigue todavía el orgullo? Lo que tanto ya he hablado, que bueno, creo que ya me estoy cansando de decirlo, el clásico Facebook, con las fotos de perfil, miren qué guapo estoy, qué guapa, etc. Y todo eso es orgullo, es idolatría, es su propio Dios. Y en ese cuarto paso se topa la gente. ¿Cuál mesiánico? No es cierto. ¿Cuál mesiánica? O su dinero, o el trabajo. Ojo, en este cuarto paso se topa la gran mayoría. Y se parece a la parábola del sembrador, algo de alguna forma. Entonces, ¿qué hizo Itro acá? Primero bendijo el nombre de la vaca dos, y el once, él rechazó a los dioses paganos. ¿Tú ya lo hiciste? Aleluya. Y si no, auténtico teshuva. Ahora, ¿qué estaba haciendo aquí Itro? Estaba naciendo de nuevo. Anótenlo. Él estaba naciendo de nuevo, como marca Yahshua Mashiach. El que no naciera del agua, Torah, y del Espíritu, del Raja Kodes, no puede entrar al Marjuz HaShemayim, no puede entrar a los cielos. Él estaba naciendo de nuevo. Y esto fue el inicio de su conversión al Dios de Israel, al Elohim de Israel. Aleluya. Amén. Por favor, que gila con todo lo que hemos estado ministrando, de lo que están haciendo, los chemtrails y todo eso, las estelas químicas, todo lo que está habiendo, la maldad que está aumentando horrible, el homosexualismo, todo eso que estamos estado platicando. Por favor, mucha atención si ya pasaste este cuarto paso. Si ya eres libre de toda atadura satánica. Entonces, este cuarto paso fue el inicio de su conversión. Él simplemente escuchó y entonces tuvo una experiencia. Sí, esto es verdad, es hermoso. Él bendijo el nombre de Yahweh, pero faltaba el cuarto. Hasta ahí iba bien y siguió bien. El cuarto paso, rechazar todo Dios pagano y la idolatría. Ahora vamos al siguiente, verso 12. Fíjense rápido cómo actuó Hitro. Y tomó Hitro, suegro de Moshe, holocaustos, uno, y sacrificios para Elohim, dos. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Y todavía no estaba circuncidado. Ahorita explico. El quinto paso es este. Tenemos que ofrecer, nosotros no, pues. A ver, explico. Verso 12, para que no vaya a haber confusión. Y tomó Hitro, suegro de Moshe, holocaustos, holocaustos. Entonces, le tuvo que, por así decirlo, él tuvo que poner de su economía para demostrar que sí amaba al Elohim de Israel. Recuerda que una persona puede decir Baú Hashem, etcétera, todo, y bendito es, y bendito es, y bendito es, y bendito es. Y ya cuando se le toca su economía, que es su Dios, es el cuarto, el dinero, o sea, es su Dios el dinero, no me toques la cartera. La cartera es mía. Lo demás es de Yahweh. No, hombre, todo es del Eterno. Y esta plática, no, esta administración, más bien de la Torah, la parasha de Itro, no es para que tú me des dinero, que des dinero, no, no, no. Cada quien sabe su obligación como mesiánico. Holocausto, anótenlo. Se quemaba totalmente el animalito. Eso quiere decir holocausto, todo quemado. Estos tipos de sacrificios son como el Corban. Es un sacrificio de ascensión. ¿Qué es eso de ascensión? ¿Era para que ascendiera Itro? No, para que subiera como grato aroma a Yahweh. Tremendo. ¿Sí? Karof, cerca, Rajok, lejos. Karof, Corban. Ya lo expliqué eso, ¿se acuerdan? Es como para estar cerca. Nosotros estamos en Yahshua. ¿De acuerdo? Ahora, el holocausto, entonces, es un sacrificio de ascensión, como parecido al Corban, o prácticamente el Corban, aunque él no era Cohen. Y dos, cuando dice y sacrificios, son dos cosas, holocausto, todo quemado. ¿De acuerdo? Y sacrificios fue sacrificio de Shalom, de paz. Esos sacrificios de Shalom es, independientemente de que él no hizo el voto nazareato, etcétera, etcétera, es asar la carne y comérsela. Es un gusto para comer con los ajim. Uno, holocaustos, todo quemado, Corban, está cerca de los jim, en el caso de Itro. Dos, sacrificios, son dos cosas. ¿Dice holocaustos y sacrificios? No se oye. ¿Dice solo holocaustos? No. ¿Dice solo sacrificios? No. ¿Dice holocaustos y? Y holocaustos, todo quemado, para ascender como grato aroma hasta la Shamaín. ¡Aleluya! Sacrificio de Shalom, de paz con el Eterno y con los ajim. Se asaba entonces la carne, es un sacrificio, pero se lo comían. Eso está en la Torah, ya lo hemos ministrado. ¡Aleluya! Por eso dice aquí, a ver, fíjense muy bien, 12. Y tomó Itro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim. ¿De dónde los tomó? De él, del rebaño de él. ¿Cómo le iba a decir a Moshe, préstame de tus ovejas? No, eso sería absurdo. Y tomó Itro, suegro de Moshe, holocaustos y servicios para Elohim. Y vino Aarón, imagínense, qué reunión tan hermosa. ¿No te parece? Vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. ¿Por qué comieron? Por gozo, por agradecimiento de la conversión de Itro. O sea que debes muchas, hay muchas comidas que deben. ¡Aleluya! Y una botella de vino por comida. ¡Aleluya! Ahora, bueno, ahora, ¿sí quedó claro el holocausto y sacrificio? Hombre, ahora, ¿qué significa el primer sacrificio holocausto? O sea, ¿qué significa el holocausto? Anoten, el hombre viejo que muere. Por eso es todo quemado, todo pecado quemado. Eso significa, Corban, todo pecado. El hombre viejo que muere. Es decir, morir a todo pecado. ¡Aleluya! ¡Au Hashem! Porque si te das cuenta, escuchó, creyó las palabras, tuvo una experiencia profunda. ¿Es así? Bendijo el nombre de Yahweh. ¿Sí? Renunció a los dioses paganos. ¡Aleluya! Y entonces dice, holocausto. Todo quemado. Eso significa, ¿tú ya lo hiciste? No se refiere que agarres un chivo y lo quemes. No. Tu orgullo, tu vida, tu Facebook, todo eso que ya les he platicado tanto. El hombre viejo que muere. La verdad, te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa aquí. Se va haciendo el robaño más chico aquí y allá. Pero lo importante, bendito es el abacados, que realmente seamos así ya, muertos al pecados. Ya no vivo yo, sino Yahshua jamás ya vive en mí. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Son hechas nuevas. Ya. Se acabó ese orgulloso, esa orgullosa. Todos fuimos pecadores, incluyéndome a mí. Todos ofendimos al abacados de una manera terrible, de una u otra forma. Se acabó eso ya, se acabó. Entonces, el holocausto significa el hombre viejo que muere. O sea, morir totalmente a los pecados. El segundo, sacrificios. ¿Qué representa? Representa mi vida al servicio de él, de Yahweh. Eso representa el sacrificio. Es una acción de gracias. Voy a comer abacados y voy a estar sano, voy a estar fuerte. Significan muchas cosas. Vamos a estudiar más. Aleluya. Y significa mi vida al servicio tuyo. Eso es lo que dijo Itro. Esa es la conversión de Itro. Podemos decir entonces, afirmando que Itro tuvo una conversión sincera. Sincera. No como muchos que se dicen mesiánicos en el mundo y que vituperan el nombre del abacados. No, tuvo una conversión sincera. Ahora, ¿qué es lo que yo noto acá en la parasha de Itro? ¿Y qué es lo que yo noto cuando alguien dice, ya me arrepentí, ya creí? Tiene que haber pruebas, frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento, lógico, no volver a pecar, pero un fruto de que ya está arrepentido es que su economía sea un poquito afectada. Es decir, no se va a quedar sin comer. Aquí Itro no se iba a quedar sin comer, era un príncipe. Pero si queremos verlo de una óptica así ya, su economía tantito afectada. Porque dio sacrificios, colocado sus sacrificios. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se entiende, ¿verdad? ¿O no quieres entender? Es más bien eso. Si no se afecta la economía, lógico, no nos quedamos sin comer. De una persona, cuando se convierte, entonces no es una conversión genuina. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que el Eterno me mandó primero a mí? Rápido, haz cassettes. Cassettes, no había CD todavía, apenas empezaba eso. No los hice a piedra, pero vamos. La cuestión está que cassettes, sí, y cajas de cassettes. Independientemente del diezmo, etcétera, la ofrenda, cassettes. Vámonos, que la gente conozca. Ahora, cuando llegó la Torah, seguimos produciendo discos, DVDs, poniendo de la bolsa. Ah, el diezmo, no, el diezmo ya lo di. La ofrenda, no, la ofrenda ya la di. Esto es porque el Eterno es bueno. Es de él. Si no se afecta a la economía, no es una buena conversión. Anótenlo. No quiere decir que te vayas a quedar sin comer y el Eterno te maldice. Al contrario, te bendice. Aleluya. Esa es una buena conversión. Ahora, fíjense muy bien. Aquí no le regalaron el ganado a Eterno para que ofreciera. ¿Qué chiste sería eso? Oye, Ro, voy a ir a la Brimilada. No, me la regala. No, 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 no. No, no, entonces, ¿qué chiste es eso? ¿No quieres también tu vino? Te lo doy en la boca, ándale, papá. No, no, no. O sea, le tiene que costar. O men, no digo que vengan conmigo, vayan con cualquier monjel. Hay muchos monjelín, pero paguemos todos. Aleluya. Algo justo, pues. Ahora, aquí en esta parasha de Eterno es una conversión genuina. Por eso no se lo regalaron. Miren, la mayoría de la gente cuando empieza a conocer de la Torá y sabe de qué es el mácer, el diezmo, la gente piensa esto. Si doy el mácer, me queda menos. Pero no es así, es lo contrario, es lo contrario. Dice la gente, si doy el mácer, me queda menos. No, no le va a quedar menos. El Eterno se lo va a multiplicar. ¿Es así? Ahora, para vergüenza lo digo. Gracias a la Eterno, ya no están con nosotros. Hace como unos tres, cuatro años, alguien dijo, entró, ya tenía muchos años con nosotros. Aquí aprendiendo Torá y me dijo, ¿sabe qué roe? La verdad, yo no diezmo. Con razón. Con razón. Con razón estás mal. Porque él pensaba, esto, si doy, me queda menos. No, hombre, estaba perdido, no entendió nada de Torá. Ya se fue desde hace como tres años. Ahora, ¿qué lección tomamos de Eterno acá? De un gentil, ni siquiera judío. De un gentil. No ser tacaños. Aquí en México decimos tacaños, en otra parte codos. Es decir, que demos para el Eterno. Ahora, no nada más en dinero, en tiempo, en tiempo. Invertir el tiempo en la escuelita, etcétera, los ministerios de Jalel, etcétera, de transmisiones. En tiempo, en esfuerzo, nos tiene que costar las cosas. No nada más es dinero, es esfuerzo. Aleluya. Si no hay esfuerzo, no hay gozo por venir al ministerio, cumplir tempranito con el ministerio, ya lo he ministrado. Es ser tacaño. Y a lo mejor da su diezmo y su ofrenda. Y compra discos, etcétera, y los quema y los regala. Pero si no emplea tiempo para el Eterno, también eso es ser tacaño. ¿Cómo vemos esto nosotros? Empezamos a anunciar, viene la fiesta. Viene la fiesta, viene Pesá, viene Hamatzá. Vamos a hacer una gran fiesta para el Abacados. Y ahí es donde se prueba quién ya tuvo una verdadera conversión. Entre tantas cosas. Y entonces, vienen signos de interrogación. Viene la fiesta, todos vamos a dar. Y un silencio terrible. Y no debemos de ser así. El Eterno nos ha bendecido mucho. Aleluya. Nos ha bendecido mucho. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, a ver. Las personas, fíjate aquí, aquí lo que vale es las personas que dan, los hermanos que dan voluntariamente para la fiesta. Allá y acá. Viene Pesá, viene Pesá, viene Pesá, Hamatzá, etcétera. Vamos a estar danzando en los patios hasta la madrugada. No, no es aquel que, oye, te recuerdo, tienes que dar. No, ese está perdido. Ese está perdido. No ha nacido, no ha tenido una experiencia con el Eterno. Qué Baruj Hashem, ni qué nada. No ha bendecido el nombre del Abacados. Se le tiene que estar rogando, oye, ¿vas a dar para la fiesta? No, hombre. Ese no sirve. Ahora, aclaro esto. Si en los próximos días no dan, déjame el privilegio como doctor de dar para la fiesta. Ya di, pero doy todo lo demás. Y se me queda toda la braja a mí. Mira, qué silencio. Pero ya diste, ¿verdad? Bueno, las mujeres ya dieron. No, dilo fuerte. A ver, o menos, ¿sí o no? Y allá, con los rohín. Oye, les recuerdo, pasen, por favor, con el saco. Por favor, pasen, pasen a dar. Ese no sirve. Aquel que se acerque y dice, aquí está mi cobración para la fiesta. Ese ya tiene características de que nació de nuevo. Ahora, hay excepciones. Hay gente que da dinero, pero no han nacido de nuevo. No. El Eterno ve todo, todo. ¿De cuál persona eres? ¿De los que da voluntariamente o a la fuerza? Oye, ya viene la fiesta. Por favor, el Eterno ya viene. Yahshua ya viene. Y Él está viendo todas nuestras actitudes. Convirtámonos de veras a Él. Amén. Amén. Ahora, esto de lo de la fiesta, no solamente en los nuevecitos, sino en los viejos en la Torah. Los que dicen, no, yo ya tengo aquí ocho años con el rohín. Pero, ¿de qué ha servido si no has aprendido? Pero si tú eres un buen hijo de Israel, aleluya. Dice Yahshua, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Así de sencillo. Son pruebas de Mashiach, Yahshua, el ojín mismo, de ver si ya nacimos de nuevo o no. Esta parashah tiene una enseñanza tremenda en cuanto a la conversión de un gentil. Ahora, verso 13. Éxodo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. A ver todos. Amén. Amén. Padre. El verso 17. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora, hago una aclaración. Fíjese muy bien. Cuando alguien se convierte así al elogín de Israel, hace todo el mismo día. Por lógica, dice aquí, entre el verso 12 y el 13, aconteció que al día siguiente, para eso, Hitro ya estaba circuncidado. Él no dijo, este, oye Moshe, duele. No, él no dijo eso. No. No me la querrá regalar el mujer de Agade. No, no dijo eso. Varones, varones, varones. Aleluya. Y entonces al día siguiente, ya con todos los pactos, le da ese consejo a Moshe. A Moshe. Ahora, realmente Moshe hablaba con el Eterno, como dije hoy en la mañana. Y entonces, si Moshe hubiera sido carnal, pero no, él hubiera contestado, oye, pero ¿qué te pasa? Eres mi suegro y eres sabio, pero yo hablo con el Eterno directamente. ¿Cómo se te ocurre darme un consejo? Un consejo, humildad que nos falta a todos. Moshe necesitaba este consejo. Anótalo. Ahorita voy a explicarte por qué. Moshe necesitaba este consejo. ¿Amén? Aleluya. Moshe necesitaba este consejo. ¿O no lo necesitaba? Sí, urgía que le dieran este consejo a Moshe. Y era un hombre sabio, lleno del Baja Codis. Ahora, tú estás necesitando, no contesten ahora, este consejo de lo de la fiesta, de la conversión, de los holocaustos, del sacrificio, del diezmar, del ofrendar, del venir temprano a tu ministerio. ¿Necesitas o no el consejo? No contestes. Sí, sí lo necesitas. Entonces, acéptalo con humildad. Si Moshe lo aceptó, cuánto más nosotros, yo me incluyo. Aleluya. Aleluya. El Eterno hablaba directamente con Moshe. O Moshe. Pero él fue humilde, fue humilde al aceptar, fíjense muy bien, el consejo de un recién convertido. Anótalo. De uno que nació a Dios. Y ya le estaba dando un consejo. Qué tremendo. Bendito es el Abacadus. Necesitamos ser muy humildes todos, 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 todos. Empezando por mí, todos, todos. Humillarnos ante el Abacadus. Aleluya. ¿De qué hubiera servido entonces que Moshe lo saludó inclinándose y lo besó? Si le hubiera dicho, no, pero ¿por qué me vas a dar un consejo? Entonces, bueno, no fue así lógico, pero lo estoy explicando. Hubiera sido entonces que Moshe hubiera sido un hipócrita. ¿Por qué inclinarse a alguien? ¿Verdad? No, pero no lo hizo así. Porque era varón de Elohim. Aleluya. Entonces, si tú te inclinas ante alguien, uf, porque eso, ¿cómo ha habido, eh? Roel, ¿cómo está usted, Roel? Oye, te doy este consejo. No, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Cuál? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no? Entonces, si nos, sí, vamos. ¿Cómo es posible, vamos? Si yo no me puedo inclinar a alguien por hipócrita. Ya dijimos hoy en la mañana, nada de que, por compromiso. No, no, aquí no es el club rotario, ni el club de leones. Aleluya. Bueno, aunque a veces te diré. Opinión de la Sahayot. Tremendo. Sí, porque hay varones que no se bañan. Hay otros que sí son muy limpios. Y cuando los abrazo, ah, rico, huelen a perfume. Vamos a bañarnos todos, todos, todos. La barba yo me la lavo dos o tres veces al día. Si no, imagínate, oliendo allá sopa de pescado y terrible. Los fideos por acá, no. Limpios. Bueno, ¿aceptas el consejo, Barbón? Aleluya. Allá, sí, bendito es el abacados. Un consejo de un recién convertido. Repite eso conmigo. Pero, ¿por qué me va a dar un consejo? Se acaba de nacer. Siéntate. Si nos están dando un consejo sabio, es que aquí la conversión de Itro fue auténtica, sincera. Por todo lo que ya vimos. Sí recordarás los pasos. A ver, ¿cuál es el primero? Omen. No entendí nada. A ver, ¿uno? ¿Aceptó escuchar? ¿El dos? Las palabras. ¿El tres? Tener una experiencia profunda con el Ojim. Bendito es su nombre. ¿El cuatro? Bendijo. No mencionemos el nombre del Eterno en vano. ¿El que sigue? Rechazó a los dioses falsos. Rápido, rápido. Exactamente. Rechazó a la idolatría. ¿Y el que sigue? Hizo holocaustos y sacrificios. Bendito. El hombre viejo, el Itro viejo, o sea, el hombre viejo, el hombre anterior muere con todos sus pecados. Y aquí estoy, abacados, para servirte. Aleluya. Aleluya. Ahora. Y entonces comieron. ¿Qué comida tan agradable ha de haber sido esa? ¿Sí o no? Bueno, yo quisiera haber estado en esa comida. Pero bueno, bendito es el abacado. Ahora, fíjense muy bien. Ahorita lo anotan. Aceptar es de valientes y de humildes. Ahora anótenlo, por favor. Pero con una letra bien grandota. Aceptar es de valientes y de humildes. Y ese fue Moshe. Tremendo. Nos falta mucho, empezando por mí. Necesitamos crecer más en lo espiritual. Aceptar es de valientes y de humildes. A ver ahora, todos juntos. Amén. Aleluya. Vamos a Proverbios, amados a quien. Vamos a Proverbios en el 15, 22. Aleluya. Vamos para allá, amados a quien. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, muchos sí. Sí, porque ya tienen mucho tiempo con nosotros. Me quedé yo los viernes. Eso ya lo ministré. No es para vanagloria. No, no, no. Los viernes en la noche hasta las 2, 3 de la mañana del sábado aquí ministrando. Filas y filas y filas. Ya ni están. Ya no están. Hasta que llegó el momento que dije, no, se acabó. Me voy a cenar, ¿qué? Se acabó. Se cena de Shabbat. No estaré escuchando rebeldes. Así tienen Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. A ver todos. Amén. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Vamos a Proverbios 19 en el 20. Tú sabes que aquí hay cantidad de ejemplos de esos, ¿verdad? Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Todos? ¿Omén? Hoy en la mañana estaba yo y en esos días he estado ministrando jóvenes que ya son casados. Son casados pero son jovencitos. Y les decía yo, acéptenme este consejo. Acéptenlo. Yo también tengo mi moré y etcétera. Acéptenme el consejo. Es esto y esto y eso. Sí, Roe, tiene usted razón. Mira, aquí está. Sí, Roe. Yo los bendigo a esos jovencitos que son casados ya, pero necesitan consejos. Bendito es Yahweh. Por su humildad, porque van a aprender. Vamos a Proverbios 27. Vamos para allá. Proverbios 27, 9. ¿Sí lo tienen? Proverbios 27, 9 dice, El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Tremendo está, precioso está. A ver todos, amén. Amén. Cuando uno se acaba de bañar y se pone un desodorante y talco y loción, etcétera, etcétera, se siente uno bien, ¿verdad? Si llega uno cansado del trabajo, etcétera, etcétera, toma uno un buen baño y se perfuma uno, duerme uno maravillosamente bien. ¿Qué no será el consejo de alguien que es sabio, que quiere nuestro bien? El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Entonces, es igual, es un perfume, es un bálsamo, bendito es el abacadoso. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí con este consejo que le dio Hitro a Moshe? El Eterno le habló a Moshe a través de un hombre. Eso también debemos de discernirlo, porque ahorita quiero ver, o sea, vamos a discernir de quién viene el consejo también. Anótenlo, el Eterno le habló a Moshe a través de un hombre. Le habló, porque esto no fue idea de Hitro. ¿De acuerdo? O sea, el Raja Kodes le dio a entender, dile esto a Moshe. Y ya. Entonces, debemos de discernir también de quién viene el consejo, porque por eso hay tanto fracaso en tantas personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, nosotros no debemos de pedir señales al Eterno. No, dame una señal y creeré. No. Recuerden que Yahshua reprobó eso. Yahshua reprobó eso. Él decía, ellos piden señales, están mal. Eso quiere decir, pedir señales falta de fe. A ver, por ejemplo, sobre guardar el Shabbat. Yo quiero que el Eterno me lo revele. No, pues ya está aquí, te lo está revelando, te lo está diciendo directamente, que tienes que guardarlo. Esta es su palabra inspirada por el Raja Kodes. No, yo quiero que me hablen sueños. Ya está acá. Eso es falta de fe y es muy peligroso dudar del Eterno. Entonces, a ver, anótenlo. El pedir unas señales, falta de fe. No es tanto otra cosa. Aleluya. Estando aquí el Mashiach, Yahshua, bendito es su nombre, hubo dudas. Yohanan mismo, y eso ya lo ministré, quiero que lo vean en el Bihasha, manda a preguntar, ¿es él o debemos esperar a otro? Eso ya lo ministré, no voy a entrar a ese detalle. Pero entonces, él le manda, díganle a Yohanan lo que han visto. Los ciegos ven los cojos, andan, etcétera. Los enfermos son sanados. Bendito Yahshua, Hamashiach. Amén. Ahora, yo quiero decirles una frase, porque ha habido muchas preguntas y peticiones, y ahorita la anotan. Miren, ya una vez convertidos, nos llenamos de santidad en Yashua, y entonces el Ojim nos ayuda a crecer más, pero ya apartándonos de todo pecado. Y entonces, viene algo bien hermoso. Nos usa. Ahora, anótalo. Nos llenamos de Kedusha. Tú te llenas de santidad, te llenas de Kedusha. Pero a ti te toca buscar la santidad. Desvía tus ojos en la calle, no mires cosas feas, nada. Y él nos ayuda a crecer más. ¿Recuerda la santificación? Lejazdik, apartamiento total, lo da el Raja Kodis. Y después viene un tercer paso, bien bonito. Él nos usa. ¿Ya? ¿Te empieza a usar? En Jalel, en transmisión, como maestro de escuela, de la escuelita, como servidor, como predicador, o sea, dar enseñanza de Torah, de Moreh, de Rohe. Él nos usa. Le acabo de es para él nada más. ¿De acuerdo? Amén. Y nunca recuerda, nunca pidas que me lo diga en un sueño. No, podemos decirle, Abba, me gustaría que me hablaras en sueños. Eso es otra cosa diferente a pedir una señal. ¿De acuerdo? Ahora, estamos hablando del consejo. No me desvíe. Estamos hablando del consejo que le dio Hitro a Moshe. Ahora, mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿quién te aconseja? Porque en la gran mayoría de las veces el diablo habla a la gente, siendo mesiánica. Debemos de discernir eso. ¿Quién me está dando este consejo? ¿Quién me lo está dando? Los pasos que demos deben de estar respaldados por oración, por ayuno y una vida en santidad. Y entonces, así no dudamos, esto viene del Abba K2. Y lo hace uno. Y da fruto. ¿Por qué crees que tantas personas a Jim se conectaron ayer? O sea, que debe de haber una prueba tangible de que es él. Entonces, mucho cuidado. ¿Quién te aconseje? O sea, ¿quién te aconseja? Nosotros debemos de pedir discernimiento. A ver, vamos por favor a abrir la Tanaga en 2 Samuel 16. Vamos para allá. 23. Y ya ministré, no quedó grabado, lo voy a grabar otra vez sobre a Jitofel. Él es el que daba los consejos. Imagínate, alguien que acabó ahorcándose. ¿Sí recuerdan? Y es que, vamos, ¿qué frutos tenía este hombre? Su nombre es de muerte. O sea, ¿qué datos tenía él? O sea, ¿qué frutos? Dice Yahshua, bendito es su nombre. Por los frutos los conoceréis. No dice por cuánto oran. Bueno, eso es algo que debemos de hacer siempre. Por sus frutos, por su vida diaria. ¿De acuerdo? Sí. 2 Samuel 16, 23. Y el consejo que daba Jitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Elohim. Así era todo consejo de Jitofel, tanto con David como con Absalón. Todos, homen. Ahora, fíjense muy bien. Cuando yo les di el tema de las dos casas de Israel, que fue una lucha tremenda, porque tinieblas querían obstaculizar que entrara la Torá en sus corazones. Vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, por favor. Vamos para allá. Vamos para allá. Y aquí hay el ejemplo de dos hombres que pidieron consejo, o escucharon consejo, pero ¿quién los aconsejó? Puros perversos. Puros perversos. ¿Quién tiene Primera de Reyes 12? Y anoten la cita. ¿Sí lo tienen? Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Mistraim, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboán y toda la quejilá de Israel y hablaron a Roboán diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondí, tú le respondes buenas palabras, les hablaré, ellos te servirán para siempre. Ahí estaba un buen consejo. ¿De acuerdo? Pero él dejó, él, no se oye, él dejó él que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás, ahí va la orden, ¿no? a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo más que tú, más tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, más yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré con escorpiones. Y entonces, ahí tienes el resultado. O sea que los ancianos le contestaron bien, le aconsejaron bien. Él sabía que estaba bien el consejo, hombre, pero no, 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 quiero hacer mi voluntad, a ver, ¿quién me aconseja? Este, ese consejo está bueno. Es lo que quiere la gente oír. Ahora, veamos entonces el verso 25 del mismo 1 de Reyes 12, ¿sí? ¿Cuántos tienen? Entonces redificó Jeroboán a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí redificó a Penuel. Y dijo Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo se hubiera ofrecido sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, ¿de quién? Hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses o Israel las cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El mismo diablo lo aconsejó. Haz dos becerros y ya, vámonos. Tremendo, ¿sí se entendió? ¿sí se entendió? Ahora, voy a decir algo también profundo. La esposa, cuando la esposa vive en santidad, la esposa es buena consejera. Dije cuando vive en santidad. Ahora, Yahweh dijo, haré ayuda idónea al hombre. Si tu esposa es kadosh, óyela, óyela. No sea que digas, no, yo soy el varón, ¿cómo me va a aconsejar mi esposa? No, óyela a tu esposa, ella tiene un buen consejo que darte. Ya lo he administrado desde hace mucho tiempo. Vamos a ver el ship, 21, las esposas tienen un discernimiento, tu esposa tiene un discernimiento tremendo, más que nosotros. en muchísimas cosas, hermanos, varones. Aleluya, lo verás cuando te cases. Amén. Es que es una delicia estar casado con una buena mujer. Bendito es el abacadosh. Si tienen, Bereshit 21, verso 12. ¿Sí lo tienen? Entonces dijo Elohina Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Todos, Amén. Ahora, la tradición oral verdadera. Mira, yo lo creo, te voy a explicar por qué, porque uno disierne si es verdad o no, por eso digo verdadera. Cuando lleguemos a la parasha de Coraj, de Coré, la tradición cuenta que su esposa fue la que lo mal aconsejó. Levántate contra Moshe. Yo no lo dudo, no lo dudo, porque vamos, los espíritus de Jezabel son fuertes, pero más fuerte es Elohim. Y escuchan los espíritus de Jezabel. Entonces, la mujer de Coré o Coraj, según la tradición verdadera, fue la que le aconsejó revélate y sé tú el líder. Y eso es frecuentísimo. Vamos, aquí lo he experimentado, pero bendito es el abacadosh. Si uno ora, ayuna, se ministra con el abacadosh y disierne a uno de quién viene toda esa perversión, estoy hablando de años, de años. Hay ajim ahorita que estoy viendo a Gayot que tienen años con nosotros y esos ataques siempre han venido, pero el eterno prevalece, su palabra prevalece, ¿de acuerdo? Entonces, escucha a tu esposa, varón. Miren, a ver, escuchen a su esposa, tu esposa es sabia, es lógico, si es caros, tú sabes que está en santidad, estoy hablando de las que están en santidad, tú sabes que está en santidad, escucha a tu esposa, escúchala, porque es muy común que el varón diga, sí, pero es que lo machista a veces no se quita, entonces, no, se tiene que quitar eso, somos beneísrael, no somos machos, escúchala, tiene un buen consejo que darte seguramente hoy en la noche, te lo va a dar, estoy profetizando, no estoy jugando, estoy profetizando, hoy te va a dar el consejo, las que son Kadoshot, hoy te lo va a dar en la noche, espérate, vas a ver, pero por favor, los varones de esta quejilá, cuando les dé el consejo, Omen, pasas dentro de ocho días conmigo, me dice, Roe, así es, usted tenía razón, me dio este consejo, van a pasar, vamos a interactuar más en la Torah, de acuerdo, es que es hermoso eso, porque vamos viendo los milagros que hace la Bacadosh, Omen, si, Proverbios 12, vamos allá, y ya voy terminando, Proverbios 12, Proverbios 12, verso 4, bendito es el Abacadosh, yo bendigo a todos los varones que tienen una esposa Kadosh, son muy bendecidos, Proverbios 12, verso 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos, a ver todos, omen, ahora, en esta parasha, en esta misma parasha de Itro, están los 10 mandamientos, ahora, no vamos para allá, eso ya quedó ministrado, ya quedó filmado, ya quedó grabado, ya hay muchas enseñanzas de ello, se acuerdan cuando hablé de las tablas, las brujot, y en el alma y el cuerpo, la forma de los pulmones, porque respiramos Torah y exhalamos Torah, sí, sí, revisen esas parashas, son muy bonitas, todo está basado en la Torah, ahora, pero quiero, quiero decir esto, ¿por qué dio los 10 mandamientos, el Eterno, en esta, en esta parasha? Tú dirás, pero, pues no están divididas, o sea, no, me refiero a las ideas, la Torah no tiene capítulos, no tiene versos, no, no tiene eso, toda escorrida, por así decirlo, entonces, pero me refiero a la idea, a la enseñanza, quedó aquí los 10 mandamientos, ¿por qué? En esta parasha, para la conversión de los gentiles, no tendrás dioses delante de mí, es lo que hizo Itro, aleluya, 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 ahora, es que esta parasha lleva el nombre de un gentil, entonces, el mandamiento es para todo Israel, pero el Eterno es sabio y sabía que se iban a dividir las dos casas, los dos reinos, el Reino del Norte, el Reino del Sur, etcétera, tú ya lo sabes, ya lo debes de dominar todo eso, y el Eterno sabía que deberíamos de regresar a él, y lo primero que nos tuvimos que quitar es el orgullo, la vanidad, todo lo que es son dioses falsos, miren, termino con esto, desgraciadamente en los últimos días he estado dando varios consejos, bueno, lo alegre es esto, para mí lo gozoso es esto, que muchos ajín sí están tomando el consejo, pero otros aquí y a nivel mundial no, bueno, espero que ya vayamos bien, se trata de tener una buena relación, se trata de que nos llevemos bien, tú no has recibido maldición de mi parte, no lo vas a recibir, y si se señala el pecado con el dedo es porque hay pecado ajín, pero tú vas bien, sigue mejor, ahí mismo en Proverbios vamos al 12.1, vamos al 12.1, ¿si lo tienen? el que ama la instrucción ama la sabiduría, ¿qué es el principio de la sabiduría? el temor a el ojín, más el que aborrece la reprensión es ignorante, a ver, todos fuerte, con gozo, omen, el que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante, y entonces dice aquí que entonces dice aquí que el que ama la corrección, el que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante, aceptemos cuando alguien es puesto en disciplina, aceptémoslo con humildad, Moshe recibió un consejo, hay más cosas allá, recuerden todo lo que platicamos en la mañana, si alguien se estaciona donde sea un lugar para paralíticos y está de necio, eso se va a buscar, después quiero hablar más cosas profundas de eso, déjenme contarles una historia, tenemos el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el bien todos, no anoten nada, escuchen, y el Yeser Harah, que es la inclinación a hacer el mal, entonces hay dos personajes, imagínatelos, Yetzi y Motzi, ¿has oído hablar de ellos? No, bueno, Motzi es una historia, Motzi es el listo, pero el listo para engañar a la gente, entonces Motzi llega a Yetzi y le dice oye, para esto él tenía una gallina, Motzi, una gallina y pinta un huevo de dorado y entonces va a ver a Yetzi y le dice mira, ¿qué es eso? es una gallina que pone huevos de oro, ¿cómo? sí, y mira, te la voy a vender porque he sido tan bendecido con esto, he ganado mucho dinero y yo quiero también que otros ganen dinero, no, pero no, 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 no creo que sea verdad, sí, mira, el huevo es de oro, fíjense en el mensaje, por favor, bien atentos todos, y entonces Yetzi se queda mirando el huevo y dice, sí, es de oro, te compro la gallina, pero me la vas a vender cara, sí, es cara, pero te la voy casi a regalar, ya sabes, como cuando vas a comprar carro, no, casi te lo estoy regalando, le estoy perdiendo, nadie pierde nada, hombre, se hace negocio para ganar plata, fuera de Shabbat, aleluya, te la voy casi a regalar, está bien, y le paga y una buena cantidad, Motsi se va riendo, burlándose, ya, ya la hice, ya la hice, Yetzi llega a su casa, le dice a su esposa, mira, compré una gallina que pone huevos de oro, la esposa es inteligente, él dice, pero cómo eres tan tonto, cómo es posible que hayas comprado una gallina, eso no existe, te vieron el pelo, no, espérate, Motsi me dijo que pone un huevo de oro todos los días y mañana cacareará y pondrá el huevo de oro, entonces, al otro día, la gallina cacarea y pone un huevo normal, la esposa dice, mira, si, me tomaron el pelo y se enciende, ese Motsi me las va a pagar, le voy a ir a reclamar ahorita mismo, recuerden, la enseñanza de Yaser Jatov y de Yaser Jara, la inclinación a hacer el bien y a hacer el mal, recuerden que Motsi es listo pero para engañar y entonces llega, él va rumbo a su casa, para eso Motsi dijo, seguro va a venir este a reclamarme sobre la gallina, pero ya tengo otra cosa preparada, él tenía dos conejitos, dos conejitos y entonces iguales, dos conejitos iguales y entonces a un conejito lo dejó en su mesa así con una jaula y le dijo a su esposa prepara un desayuno para dos pero mira, basto, un desayuno para dos y entonces él sale con el conejito cuate o sea el gemelo por así decirlo porque era igualito se lo encuentra en la calle y lo agarra del cuello y dice oye, me engañaste no, ¿por qué? la gallina no pone huevos de oro me engañaste eres un ladrón no, espérame tantito déjame que te explique es que a lo mejor tú la asustaste con algo algo pasó en tu casa pero pone huevos de oro y dice mira este conejito es es súper inteligente le voy a decir una cosa le voy a decir otra cosa y ya así como que pelaba la oreja pero ¿qué le estás diciendo? ahorita lo verás vámonos y lanza al conejito y se va el conejo corriendo ¿qué le dijiste? le dije que le fuera a decir a mi esposa que tenga un desayuno listo para dos vas a ver ahorita va a pasar de veras sí y si quieres después te vendo al conejito y llega el conejo ese se perdió en la ciudad llegan y ahí está mira aquí está el conejo ya y lo del desayuno te dije este conejo es inteligentísimo de veras sí entonces desayunaron te vendo el conejo aquí está mira pero vas a querer caro te lo voy a regalar hombre agarra la oferta ¿a qué te suena esto? y entonces dice sí sí me llevo el conejo y entonces pero acepta cualquier consejo o sea alguna orden sí se lo lleva llega con su esposa mira compré un conejo y es inteligentísimo ya te imaginas lo que le dijo a la esposa omito lo que le dijo la esposa porque es muy grosero es una leperada pero pero ahí entonces le empieza a decir pero es un conejo ¿no te diste cuenta que otra vez te dieron el pelo? sí ¿verdad? a ver no con el conejito nada más ve a reclamarle a ese bárbaro y entonces va no lo encuentra toca a su esposa en su casa a su esposa no creo que está en el bosque ve a buscarlo y sí reclámale para esto Motsi o sea el que es listo estaba atado a un árbol y él estaba gritando no quiero ser rey no quiero ser rey no quiero ser rey y entonces llegó y lo vio Yetzi ¿qué te pasa? no es que los del pueblo me amarraron aquí porque me quieren nombrar rey y yo no quiero ser rey ¿de veras? no quisieras tú tomar mi lugar sí yo sí quiero ser rey sale y entonces lo desamarra y Motsi amarra a Yetzi pero con esos nudos que hasta la lengua sacó ahora sí grita y tú vas a ser rey aquí termina la enseñanza podíamos ampliarla pero la situación es esta el diablo pone las cosas bien bonitas todo el tiempo está engañando a la gente ¿qué es lo que pasa con nosotros si somos Yetzi y Motsi al mismo tiempo? tenemos la inclinación para hacer el bien pero al mismo tiempo como que quisiera la inclinación de hacer el mal ganar ahora con todo lo que yo expliqué de los consejos de esta parábola de esta parasha de Itro pero de esta ¿por qué no decirlo? parábola debemos de entender eso el diablo pinta todo muy bonito y es súper listo dice que la serpiente era astuta si o no lo dice la Tanaj y va a ser todo por engañarte una vez y caes y otra vez y caes y otra vez y caes ahora yo te bendigo amado que estás aquí ajín ajayot ajín allá vamos a romper eso te aseguro que si se puede te aseguro que si se puede para hacer vayan cerrando su Tanaj te aseguro que si se puede ganar eso claro que si pero recuerden que la situación es esta solamente solamente dejarse bendito es el Abacadosh solamente dejarse aleluya aceptar el consejo del Abacadosh y eso se acaba y entonces tú que sufres y que dices pero es que yo ya estaba haciendo las cosas bien Roe etcétera o le hablas a otro aj y caí es eso es eso el diablo todo el tiempo es listo y a Shukamashia le reprenda el diablo todo el tiempo te va a estar mostrando cosas bonitas recuerda escuchar el audio los audios del cosmos y entonces aparentemente ya vas hacia arriba y te engañó y caíste eso se debe de acabar ahora vamos esa santificación aleluya y si se puede si se puede tenemos mira todos tenemos fallas torpezas todos pero que no pequemos te puede decir prende la computadora hombre vas a ver algo agradable ya basta de tanta santidad ve algo ve unas piernas acá ve esto ve lo otro ve no te dejes engañar no te porque te atrapa y te hace pedazos en el caso de la mujer le puede poner mil cosas también bendito es el nombre del abacado usted puede poner mil cosas a Jot y te puede decir ah bueno esto el otro acá etc haz esto y caes vamos a romper eso vamos a romper eso no sé si lo quieras romper no sé si lo quieran romper allá lo querrán romper aleluya vamos a ponernos de pie y los amados aquí no toqueas pasan por favor ahora no quiere decir que tengas un diablo adentro pero esa inclinación desde la mezcla hay una inclinación para hacer el bien Shaul cuando lleguemos ese momento en las cartas dice el bien que quiero hacer no lo hago si recuerdan entonces cuando se da cuenta ya hizo el mal pero vamos a ver a qué se refiere ahí Shaul porque Shaul era un Kadosh era un Shaliach lleno de los dones de los dones de los dones entonces eso sí se puede sí se puede déjame orar por ti después de la mezcla que hubo por haber comido del árbol del bien y del mal al cual tú habías prohibido Adán y Jaba tomar de él y con tantos pretextos que hay Abba yo te pido en el nombre bendito que tú derrames en esta bella tarde o noche madrugada allá de tu bendito Raja Kodesh Abba y comprendan los amados Sahin y Ajayot que se puede vivir en Kedusha Abba yo les ministré la parasha y les ministré lo que hizo este príncipe gentil que pasó a ser parte de tu pueblo hijo tuyo y salvo por Raja Abba toda Gavá Abba Kadosh nosotros nos nos despegamos de toda cosa mundana música televisión mundana dice tu bendito Ataná que las malas conversaciones corrompen a las personas lo parafrase Abba Kadosh que ellos hablen solamente palabras edificantes palabras Kadosh Abba que ellos solamente hablen palabras de tu bendita Torah que solamente bendigan que no hagan mal a la gente ni se hagan mal ellos mismos que así como ofreció Hasatán yashkamesh le reprendan la manzana a Jaba los amados Sahin aquí Ajayot aquí y allá sepan discernir cuando eres tú bendito yashkamesh que estás hablando o cuando hable el maligno yashkamesh le reprenda y que no se dejen engañar por el cosmos de todo lo que hay en esta tierra que pronto recibirá juicio por no obedecer tu bendita Torah Abba en el nombre bendito yo te doy toda Gaba porque a pesar de que se estremece el rebaño como el día de hoy yo sé que es para bien y yo bendigo tu nombre Baú Hashem Yahweh Sebaot Abba por lo que tú nos permites vivir en luchas pruebas tribulaciones pero también momentos de gozo Abba con los amados Sahin de esta Kejilá y de la Kejilá mundial toda Gaba toda Gaba por los que son fieles Abba a ti y a esta Tukejilá los que aman la reprensión y la aceptan con humildad si Moshe hablando cara a cara contigo aceptó el consejo de un gentil recién convertido cuánto más nosotros debemos de aceptar tu reprensión toda Gaba porque tú eres bueno y tú muéstrales a mis amados Sahin el camino de la santificación el apartamiento el jazdik total Abba y que sí se puede hacer que ellos se vayan llenos de shalom en este Shabbat se vayan llenos de bendición Abba Gadús ahora Abba Gadús se tocará el shofar Abba llamando a la casa de Judá y a la casa de Israel para que hagan Teshuvá Toda Gaba Abba Gadús Omen Beomen